Hola, soy Jorge Marín, estoy aquí en mi casa hoy guardando la cuarentena porque quiero estar bien y quiero que mis seres queridos también estén bien y para evitar contagios pues me he quedado aquí, pero pues quiero pasar un rato divertido, a mi me divierte muchísimo hacer escultura, yo soy escultor, y me encontré que tengo un poco de barro en casa y si ustedes tienen un poco de plastilina podemos hacer hoy una, podemos modelar una figura, por ejemplo un animal, un ajolote, ¿saben lo que es un ajolote? Es un anfibio que es originario de México, mi país, es un animal rarísimo, tiene como unas ramas en la cabeza, en realidad lo que son, son sus pulmones, son branquias, por ahí respiran, además me encontré que hay que cuidarlo porque se está extinguiendo, le hemos quitado mucho de su espacio donde él vive, vive por ejemplo en Xochimilco, es un lugar muy famoso, cerca de la ciudad de México, y bueno pues vamos a hacerlo, yo me encontré que en casa tengo pues una cuchara con la que como, también me encontré unas palas en la cocina, estas sirven para trabajar también, pero bueno vamos a hacerlo, si quieren vamos a empezar. Según la leyenda náhuatl del quinto sol que contaban los aztecas, que eran los antiguos pobladores de México, los dioses decidieron morir en sacrificio para que el sol y la luna pudieran volver a moverse, El dios Xolotl del agua, un monstruo que huía de la muerte cada vez que esta se le acercaba, se echaba a correr para esconderse, adoptando diferentes formas, primero se transformó en una planta de maíz de dos cañas, después en una penca de maguey de dos hojas, que es como un cactus mexicano, y por último escapó de nuevo metiéndose al agua, donde se transformó en un pez y se llamó a Xolotl, es por eso que Xolotl o el ajolote es el dios que representa la vida y el movimiento, debido a las transformaciones que sufre para escapar al sacrificio, es un dios que se caracteriza por la dualidad y la metamorfosis, Y bueno, ya está, ya está mi ajolote concluido, lo voy a trabajar un poco más, Y bueno, voy a trabajar otros, muchos animales más, así que acompáñenme la próxima semana, y acuérdense que la imaginación no tiene límites, construyan todo lo que se les antoja, todo lo que se les ocurra, no importa que no resulte lógico o conocido la imaginación, es la libertad, tengan mucha libertad, sean creativos, nos vemos en nuestro próximo ejercicio. ¡Gracias!